Si me ves, bésame, hazme un ciclo entre tu piel Voy buscando alguna voz en mí, que me ayude bien a discernir Pues mi mente es un vestido que me queda mal ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error? ¿Quién me ha condenado al terror? De una mente en blanco y negro ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás Yo sé pensar, estar solo y tengo miedo Si me ves, bésame, hazme un ciclo entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión Dame mimos, dame tu calor Te los devolveré en forma de flor Recibirás por ti multiplicado lo que me des Si me apartas, no me integraré Si me abatones, no me perderé El rechazo es mi condena ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí Me va a costar Pero sin amor no puedo Si me ves, bésame, hazme un ciclo entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión Me susurre una caricia o me regale una caricia o me regale una ilusión Si me abatones, me susurre una caricia o me regale 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 una corazon Y al final llegaré donde me lleven los pies Y si quieres conocerme no me observes, mírame ¿Dónde estás? Libertad, diferente es la soledad El silencio que no calla es el vacío de tu voz Si me ves, besame, a mí un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regalo una ilusión Si me ves, besame, a mí un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regalo una ilusión Si me ves, besame, a mí un sitio entre tu piel Si me ves, besame, a mí un sitio entre tu piel Si me ves, besame, a mí un sitio entre tu piel